La ciudad de Guadalajara Sola, porque todo está llueve y llueve aquí. ¿Verdad? El baño se va a jalar, tontes. ¿Sí, edad? Mira, mamá, es tonta. Hay que susguiar aquí, a los puestos. ¿Quieres comprar, tontos? No, pues, eh, pues, para mí Sola se me hace mucho pato. Claro que sí, pero le doy a mi mamá, ¿verdad? ¿Tú vas a comprar? Sí, mi amor. Ah mi mamá, es tonto. ¿Te vas a comprar a mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, aquí en la fiesta de Zika! ¡Eh, las Zikas tortas! ¿Me voy para otra? ¡Suscríbete! 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 un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!